La actriz Dana García preocupa a todo el mundo. Ella menciona que está luchando por su recuperación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La semana pasada la actriz Dana García hizo público su diagnóstico positivo. Ella se une a los cientos de pacientes positivos en la situación actual, por el cual ella requirió ser asistida por personal médico. La recordada protagonista de Pasión de Gavilanes escribió en su cuenta de Twitter que sí, definitivamente está en aislamiento y que de hecho sí tenía este padecimiento, que al igual tenía síntomas muy positivos de esto. Ella agregó que estaba bien, que estaba aislada y que evitaba cualquier contacto con las personas. Desde entonces ha mantenido al tanto a sus seguidores en las redes sociales sobre su aislamiento, incluso mostrando actividades que pues se ve que tiene buen estado. Sin embargo, alarmó a todo el mundo cuando publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la cual aparecía acostada en una camilla al lado de una ambulancia. Y es que ella estaba usando mascarilla y estaba con asistentes médicos. Horas después, y ante la preocupación de todos nosotros, García pudo dar detalles a través de su cuenta oficial de Twitter. Ella mencionó que sus pulmones estaban inflamados, pero que su cuerpo estaba luchando bien. Dana, de 42 años de edad y madre de Dante González García, indicó que se había expuesto tras un viaje a España. Ella mencionó que efectivamente cada persona tiene un proceso diferente, que su primer malestar fue que le costaba trabajo respirar. Después tenía fiebre, tos, falta de aire, debilidad y dolor de cuerpo. Después empezó con sudoración, dolor de cabeza, dolor de costillas. Pero que para ella va cambiando, porque después le daba como que sueño, falta de olfato. Mientras tanto, la hermana de Dana García, Claudia García, también dio detalles sobre el actual estado de salud de su hermana. Ella mencionó que Dana estaba fuera del hospital, pero que de todas maneras estaba bajo vigilancia médica. Ella agregó que Dana continúa en aislamiento voluntario, y que tiene días mejores que otros, pero que en general su estado de salud era estable. Por su parte, cuando le preguntaron sobre su sobrino, Dante, ella mencionó que Dante era un niño muy sano y muy feliz, el cual se encontraba bajo los cuidados de su padre y de su nana. Además, Claudia García mencionó lo difícil de esta situación, al menos en su familia, ya que menciona que cada uno de ellos, hablando de su mamá y de sus hermanos, se encuentran en diferentes lados del mundo. Ella mencionó que su madre se encuentra en Miami, su hermano en Los Ángeles y ella en Madrid. Y es que déjame platicarte que la imagen de Dana García fue perjudicada, luego de que se dio una mala información sobre ella en el programa Ventaneando. Pero bueno, al menos así lo considera ella. Es por eso que está exigiendo una disculpa pública por parte de dicho programa de espectáculos. Un tremendo escándalo se soltó por todos lados, después de que José Elías Moreno, quien es director de la Asociación Nacional de Intérpretes, dijo en una entrevista para el programa Ventaneando que él tuvo que cerrar las puertas de la organización. Esto porque Dana García estuvo ahí, y como ella salió positivo a la situación actual, tuvo que cerrar. A través de su cuenta de Twitter, Dana García, originaria de Colombia, arremetió en contra de Ventaneando por algunas cosas que se dijeron de ella. En este tuit, Dana escribió, ¿Pero qué es esta ridiculez? Dejen de desinformar. Yo tuve el malestar en España, no en México. Por favor, necesitamos medios eficientes con información verídica. Eso es lo que merece México y todo el mundo. Ventaneando. Por eso los medios cada vez pierden más credibilidad. México merece un periodismo de calidad, no baratijas. Dana lo que desea es una disculpa pública por parte de Ventaneando, y también de la Andy, al informar que supuestamente ella contrajo este malestar en México, cuando esto no fue así. En un siguiente tuit, Dana escribió, ¿Pero sí regresé al país desde España? En donde se dio el malestar el sábado. No sean ridículos, por favor. Qué falta de respeto a mi persona y a su público. Exijo una disculpa pública Ventaneando, y la Andy también nos debe una aclaración pública. Hasta el momento, Dana García no ha dado más información acerca de cómo sigue, pero esperemos que se recupere pronto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Además, no olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Gracias.